Muy temprano a las 8 de la mañana llegó aquí al INSIF en la Ruta 11 el equipo de antropología forense cordobés que tendrá a cabo la tarea de analizar los restos óseos hallados en la margen del río Tragadero que linda con la chanchería de la Ocena. El trabajo va a estar centrado en la identificación genética y en la confirmación efectiva que se trata de restos humanos. Estos restos óseos serían los que según la declaración de Obregón Gustavo Obregón, la mano derecha de la Ocena César Sena, el marido de Cecilia habría descartado en las márgenes del río Tragadero justamente dicen que llegó hasta ese lugar con dos bolsitas y las vació ahí, en el río y en la tierra justo en ese espacio. Bueno, ahora se está buscando determinar si efectivamente son restos humanos y también si estos restos corresponden a Cecilia. Yo vengo para acompañar y a esperar el resultado del primer dictamen, si es positivo o no para huesos humanos. Esto es lo que están buscando, detectar que sean humanos. Sí, sí, sí. La primera clasificación que se hizo el viernes pasado es establecer lo que posiblemente sean humanos y otros se separaron, pero no se descartaron. Con lo cual, si el ojo entrenado de estas personas dice, no, revisemos esto porque puede llegar a ser bueno, vamos a ir también respecto de esos huesos y respecto de los que nosotros creemos que pertenecerían a cuerpo humano bueno, tratar de confirmar eso para después ver si podemos avanzar en ADN. Acusada como partícipe necesario ayer pidió declarar y así lo hizo durante cuatro horas Fabiana González. ¿Quién era Fabiana González? Mano derecha también de la Ocena y quién habría estado en la escena del crimen. De la cantidad de tiempo que declaró algo tiene que salir jugoso. Pretender entorpecer la investigación creo que hoy ya no sirve porque tenemos los huesos y tenemos los restos de la valija, los anillos, el dije con lo cual no hay forma que nos desvíen. Entiendo que va a querer beneficiarse y que puede ser una estrategia de la defensa de tratar de brindar datos que completen la investigación pero que finalmente les ayude a ellos a obtener algún tipo de negociación en punto a la imputación. Los datos que brinda esta mujer que todavía no está disponible el acta digital pero los datos que brinde ver si nosotros lo podemos cotejar con la recuperación de datos informáticos que se está terminando de hacer por parte del personal del gabinete científico de la provincia de Chaco.